amigos y compañeros de la pintura amigas y compañeras también de la pintura en este vídeo les voy a mostrar el proceso que llevamos a cabo nosotros para ponerle primer y pintura a este fireplace o chimenea ahí se le llaman mento y a eso le llaman shells o gabinetes no son gabinetes porque tienen puertas pero bueno compañeros vamos a les voy a mostrar el proceso que llevamos a cabo nosotros vamos a ponerle primer de aceite sin preparar nada menos no está preparado nada entonces lo vamos a hacer primero una pasada de primer de aceite y ahorita les enseño el primer que vamos a utilizar porque a veces me preguntan y vamos a dejar lo que sé que después lo preparamos le ponemos otra capa de aceite y después dos capas de pintura entonces ahorita voy a echarle primer así rapidito porque lo tengo que echar de volada porque vamos a ir a comer y mi hermano me va a invitar a comer y no tengo que desaprovechar esta oportunidad que me da la vida de comer con mi hermano a gusto porque hoy es viernes no sé cuándo van a ver este vídeo ustedes pero hoy es viernes entonces les quiero mandar un saludo a todos mis amigos y colegas pintores nuevos o los que tienen tiempo también lo respeto mucho a las personas que salen a buscar el pan de cada día en este oficio que es muy bonito pero también es muy muy riesgoso y de eso no nos gusta hablar pero bueno saludos compañeros gracias por ver los vídeos gracias por el apoyo seguimos avanzando compañeros y 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 que cubrir con wood filler, con este, siempre utilizamos este, mira, voy a empezar a enseñar los productos porque me piden que los muestre, entonces vamos a utilizar este wood filler para llenar, para llenar todos los hoyitos y hacerlos invisibles compañeros, ok, entonces lo que vamos a utilizar es, es esto, yo utilizo esta espátula, pero ustedes pueden utilizar la que quieran compañeros, mira, aquí están los hoyitos, voy a ver si se puede ver, es muy simple compañeros, solo le ponemos y ya queda, y así vamos a irnos moviendo, otro aquí, es muy simple, y yo utilizo esta porque es muy fácil lijarlo después, pero ustedes utilicen la que quieran compañeros, mira, queda, y así vamos a irnos en todos, en todos los hoyitos, vamos a irnos en todos los hoyitos de todo el cabinet, de toda la madera, está muy fácil y entretenido, esto me gusta hacer, es muy rápido también, y así nos vamos, vamos a llenar todo, y ahorita seguimos con el tercer paso, ok. Ok amigos y compañeros, ya ha secado, ya le dejamos de más, entonces ya está bien seco todo el wood filler y también el primer obviamente, el primer seca muy rápido, ahora lo que vamos a hacer es, pues darle una lijada a todo, a todo, absolutamente todo, y después darle el segundo couro, la segunda pasada de primer, y ya lo dejamos, y ya mañana creo le vamos a dar las dos capas que faltan de pintura. Vamos a lijar con una lija 180, con una lija 180 y con una maderita, como algunos de ustedes ya saben que a mí me gusta hacerlo así. Ok, vamos a ponerla así nada más, y vamos a lijar, vamos a necesitar también otra lija doblada para donde no le pueda llegar la madera, ni la lija, ni la lijadora digo, vamos a utilizar esta lijadora, y vamos a utilizar, para la lijadora sí vamos a utilizar lijas 220, porque como tiene mucha fuerza, y si le ponemos una 180, pues se va a pasar, ok, y lo único que vamos a hacer aquí, no voy a grabar toda la, vamos a lijar todo porque se va a hacer muy largo el video, ok mira, entonces aquí le fui echando con la espátula y con la maderita y la lija, se vuelve muy fácil, solo la paso una vez y ya se va quitando todo, es muy sencillo, y si se va quitando todo así no importa, que se quite, porque viene el otro, el otro pasaje de primer, entonces lo que vamos a ir haciendo así, está muy suave todo, ya, así vamos a hacerlo, está muy suave, ok, entonces así ya quedó, así está bien, no importa que se quite, ahorita le vamos a dar el segundo y va a quedar como si nada, entonces vamos a ir haciéndola en todo, así hasta que se acabe, bueno con las dos manos es más fácil, ok compañeros, es lo que vamos a estar haciendo, aquí se ve mejor, vamos a hacer una pasadita, esta pasadita, ahí así, y ya queda muy liso, y aquí se me olvidó decirles, pero le echamos una capa de good filler porque había una pequeña, como una craqueada aquí, como una pequeña, sí, una crack, una craqueada, y tuvimos que echarle una capita más o menos gruesa de good filler, pero no se va a dejar todo esto, eso con la lijadora vamos a hacer esto, mira, y así, lo que vaya quedando, no más lo que quede, pero que quede muy lisito, no importa si no queda mucho, pero si lo vamos a hacer, y también la lijadora vamos a ocuparla en las partes grandes, en las partes más grandes como aquí, vamos a hacer lijadora, o como allá también lijadora, entonces lo que vamos a estar haciendo, ya que esté bien recogido y sacudido, ya les voy a mostrar como le estamos dando la segunda pasada de primer compañeros, es un trabajo largo y muy tedioso, pero no es complicado, vamos a ver que anda. Amigos y compañeros, vamos a hacer un descanso, les quería mostrar esto, miren, allá va un crucero, por allá salen los cruceros que se van por todo el pacífico, por toda la west coast, y que se van por la orilla, por la costa, y llegan hasta california, todo por allá, este, y aquí este es el pacífico compañeros, y está muy bonito este lugar, aquí ya son unas islas las que están ahí, y ya después de ahí, hay puro océano, el océano pacífico, está muy lindo, hay que descansar un poquito compañeros. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren, vamos a darle. Ok, los pongo al tanto de cómo vamos, ya acabamos de lijar toda la chimenea y los shells ahí, ya sacudimos también, ya limpiamos todo esto, ya está limpio, y ahora vamos a echarle el coaking, vamos a hacerlo antes de la última capa de primer, y vamos a utilizar el Quicktry, Quicktry este, 10.50 de Sherry Williams, muy recomendable, seca muy rápido, y aquí en la pintura, pues eso nos ayuda bastante, entonces, lo que es simple, simplemente vamos a llenar las uniones, y es muy fácil hacer esto, en realidad todo es fácil compañeros, nada más que es un poco tardado, pero, mira, este seca rápido, entonces no le vamos a echar a todo, no le vamos a echar aquí, porque si no, si no lo hacemos rápido se nos puede secar y se va a ver feo, ok, entonces empezamos de aquí, nada más le pasamos el dedo sin hacer mucha fuerza, mira, sin hacer mucha fuerza, y vamos a tener un trapo, o una esponja, también lo hacen unos con una esponja, también a veces yo lo hago con esponja, pero es más barato con trapos, mira, es muy fácil, lo hago acá abajo, la esquinita es el único lugar, poquito más difícil, pero, ya cuando controlas bien eso, ya, es muy fácil todo, ahí así, entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, en todas las, en todas, en todo eso, en todas las uniones, o los gaps, o no sé cómo los conozcan, entonces vamos a estar trabajando aquí, mi brother va a estar allá, yo voy a estar acá, para echar el último capa de primer, y ya irnos para la casa, y mañana terminarlo, y les quería comentar también, que el ceiling lo vamos a cambiar de color, lo vamos a poner blanco, las paredes las vamos a poner un poquito más oscuras, pero va a ser diferente color, que el que está, entonces por eso no nos estamos preocupando, por echarle pintura a las paredes, compañeros, entonces vamos a darle, y ahorita los pongo al tanto, que es lo que sigue, o ya sería mañana, estamos listos, pues para allá, ya pusimos todo el silicón, o coquín en su lugar, ya todo está selladito, nada más les quería mostrar, este el primer que vamos a utilizar aquí dentro, el ProBlock Primer, pero va a ser de aceite, mira, es solo para interior, el que también utilizamos mucho es este, y este lo vamos a utilizar por unas puertas que estamos pintando ahorita, pero este es para exterior e interior, este es el que más utilizamos, pero este también es un muy buen primer, por si lo conocen, está en base de agua, y está en base de aceite, este es base de aceite, ok, entonces me voy a poner a esprayar, ya darle el segundo de primer, y ya vemos mañana, vamos a echar los dos coats de mañana, entonces mañana tienen que dar esto para empezar a pintar paredes, bueno, ventanas, luego paredes, luego ceilings, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Ya casi llegamos al final compañeros, entonces ya lijamos el primer, lijamos con una esponja, y también con la lijadora donde se pudo, ya quedó todo, está limpio también, vamos a pintar primero la parte de arriba, y después pintamos al final los shells, y le pusimos plástico para no les caiga polvo, y quería mostrarles la pintura, esta es la pintura que utilizamos, esta es la que más utilizamos para este tipo de trabajos, para puertas y para millwork, o para baseball, no sé cómo lo conozcan, es esta, mira, una pintura híbrida, es muy buena, sirve para todos, cabines, puertas, para los shatters, los gutters, para las downpipes, para todos, muy buenísima esta pintura, y es como la Emerald de Sherwin, es de esta tienda, mira, se llama Renaissance, por ahí si la quieren calar, no sé si ella está en su estado, porque le he preguntado a varios compañeros pintores y dicen que no está, pero es la que utilizamos, es muy buena, bueno, vamos a darle, vamos a sprayar, ya casi llegamos al final de esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como quedan dos capas de pintura, la finalidad de poner dos capas de pintura es para, es para que tenga más durabilidad, porque se va a hacer una capa gruesa al final del día, las dos capas juntas, y así va a durar más el color y también nos va a durar más la pintura, y no se va a despegar tan fácil porque son pinturas buenas. Y bien, así quedó el resultado. El resultado final, espero les sirva todo esto que dije aquí, nada más quería que vieran el resultado final, ya pintamos los techos, también las paredes, quedó muy bonito. Y nada más quería recordarles que hicimos dos capas de primer y ya quedó como si fuera aceite, y pusimos dos capas de primer, la primera es para poder tratar la madera y poder prepararla, y ya la segunda es para bloquear todo lo amarillo que a veces le sale a la madera, y hay que echarle dos capas para que el stain que tiene la madera no pase y este color blanco permanezca más tiempo. Y ya las dos capas de pintura son para eso también, para que se vea bien bonito, bien grueso la pintura y que parezca así como aceite, mira. Espero les haya gustado, y otra cosa que también les quería comentar es que cuando se termine este trabajo, no es recomendable que se ponga nada pesado sobre esta superficie porque aún no está de todo fresca, tienes que esperar como una semana o algo así para que la pintura se cure o quede totalmente seca, porque ya después ya no se va a poder ni rayar, porque estas pinturas son muy duras compañeros. Ok, así quedó, espero les guste, dos capas de primer, dos capas de pintura, seguimos avanzando compañeros, bye. ¡Suscríbete al canal!